A partir de este lunes comenzó el juicio oral y público en el caso del estudiante universitario Carlos Emilio Collier, asesinado en octubre de 2017. El juicio está programado para iniciar este lunes y finalizar el viernes 23 de este mes. Los implicados son Olga López Ferrufino, James Alexander O'Connor, Elias Taufik Chaín y José Alexander Zamora por el delito de complicidad de homicidio, mientras que Carlos Alfredo Alvarenga, alias Susano, por el delito de homicidio en su grado de ejecución. La madre del joven universitario espera que se haga justicia en esta semana y que permita que los implicados vayan a prisión. Con mucha fe en el sistema, con mucha fe en Dios sobre todas las cosas y sabemos que la fiscalía, tanto como nuestros abogados, tienen las pruebas necesarias para que se sepa que esto es un homicidio, que lo mataron con alevosía, con ventaja. Los implicados en el caso de la acusación por homicidio podrían purgar una pena de entre 15 y 20 años y por el caso de complicidad entre 10 y 13 años de prisión.